La instalación de megatopes en un tramo de la avenida Camarón Sábalo y la posible instalación de los mismos en otros puntos de la ciudad sí afecta al tiempo de respuesta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, reconoció el segundo comandante Saúl Robles Chávez. Sin embargo, también manifestó que lo ven como algo positivo, que viene a mejorar la cultura vial de la ciudadanía, por lo que, en lo que corresponde a ellos, buscan otras rutas como parte de sus estrategias para poder tener una respuesta más rápida ante una emergencia. Todas las medidas de seguridad vial que se colocan en la ciudad para la seguridad de los peatones, para disminuir los accidentes vehiculares, son positivas. Tenemos otras áreas en la ciudad donde hay topes y hemos sabido jugar con ello. Afortunadamente nosotros tenemos cuatro estaciones y tenemos estrategias a ciertas horas del día. A nosotros la realidad es que sí nos entorpece el tiempo de respuesta a ciertas horas del día, pero hemos tenido que modificar nuestras estrategias, pero al final de cuentas sí le da seguridad a la gente. Nos falta como ciudadanos en la cultura vial. Entonces, mira, yo he visto los videos y he visto que los carros han rampeado. Si esos carros han rampeado es porque no van a 30 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, como lo pide el límite de velocidad del malecón o de la zona dorada. Ante la instalación de los mismos, por lo pronto en la zona dorada, frente a un conocido hotel, pidió a los conductores moderar la velocidad para que no se presenten incidentes como los que se han suscitado, en donde los vehículos prácticamente han rampeado. Por otro lado, también recomendó a las autoridades municipales socializar con anticipación los puntos en los que se van a instalar próximamente más topes de este tipo, con el fin de que no se tome por sorpresa a los conductores. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado.